El arresto en República Dominicana de dos colombianos acusados de narcotráfico llevó al descubrimiento de un enorme laboratorio para procesar cocaína. Esperanza Ceballos, desde Santo Domingo, nos cuenta qué más encontraron en el lugar. Las autoridades dominicanas desmantelaron un laboratorio de drogas y descubrieron un escondite subterráneo con cocaína en una residencia en donde fueron apresados dos colombianos. Estamos en presencia de una nueva modalidad del crimen. Ya señalada hace años por las agencias internacionales norteamericanas que aseguran que del año 2000 la República Dominicana se convirtió en un almacén para el narcotráfico. 225 kilos de pasta a base de cocaína fue encontrada enterrada en el patio de una lujosa residencia ubicada en las afueras de la ciudad de San Cristóbal, al suroeste de Santo Domingo. Se habla de 2.015 kilos de base de cocaína que podían haber, diríamos, si se prepara o se permite preparar, cosa que no se produjo, se hubiesen dado algunos 800, 900 kilos. El laboratorio desmantelado pudiera ser el más grande encontrado en la región del Caribe, según señala la DEA. En el lugar se encontraron armas de fuego y utensilios para la elaboración de drogas. Aquí las procesaban y las recibían. Los microondas, todos los utensilios utilizados para ellos procesar el clorohidrato de cocaína. Los narcotraficantes en el país han ido modernizando los métodos para evadir la justicia, cosa que preocupa a las autoridades. Desde diciembre hasta acá hemos encontrado más de 20 caletas en vehículos, es decir, compartimientos secretos entre vehículos para movilizar droga y dinero, todo con la misma pauta, diríamos, de práctica transferida desde el crimen organizado de los carteles colombianos. Aparte de los dos colombianos apresados, la agencia antidrogas investiga quiénes más estarían involucrados con el laboratorio clandestino. Las autoridades presumen que los extranjeros habrían introducido al país más de 7 mil kilos de cocaína con los que suplirían a las diferentes redes de narcotráfico que operan en la República Dominicana. En Santo Domingo, Esperanza Ceballos, Univisión.